y estamos con alegría buenas tardes a todas estamos al lunes y hoy tenemos directo no oscar hola mis caloradas bueno pues vamos a empezar y el trabajo de hoy que lo he anunciado en el instagram en el facebook es esta hucha de madera que nosotros vendemos genial es una hucha de madera que la hacen mucho por lo menos mis alumnas para regalos infantiles o por ejemplo para comuniones y todos estos eventos también se regalan mucho las huchas de las perricas en un sobre que es ricas merece el dinero que estamos aquí en acento maño regalan con la hucha y queda bien guapa bueno entonces esta es la que he decorado yo en rosa vale rosita os voy a explicar cómo va la hucha a ver esto tiene una trasera de acuerdo que es lo que abrimos que tiene aquí cuatro pestañitas entonces lo que hacemos es tiene el cristal lo primero que va es el cristal de acuerdo tenéis que meter el cristal luego se mete esta parte de aquí mirando la rendija hacia arriba y luego a la trasera esta trasera es la que vamos a decorar con la plantilla de las burbujas que os voy a enseñar una técnica muy chula que yo empleo mucho que es el flotado que luego os explico lo que es el flotado masterclass bueno entonces yo aquí en esta hucha en la que veis decorada que es lo que he hecho pues bueno he pintado no es no he puesto gesso esta vez no he puesto gesso porque me gusta que se vea un poquito la madera de pino al lijar entonces he pintado la parte de fuera esto de aquí con el color pétalo 41 el 41 he pintado lo de dentro esta parte de aquí vale a ver yo he pintado las dos partes pero si sois de las que ponéis mucha pintura os aconsejo que solamente pongáis por dentro que es el lado que se ve pero bueno si ponéis poca pintura elijáis lo podéis decorar por los dos sitios en esta parte le dado el color fresón que es súper bonito vale y luego he usado también para hacer las burbujitas el color rosa vintage y el color magnolia que ya sabéis que el magnolia es el blanco que es un poco pija y le puse el nombre de magnolia vale bueno entonces tengo aquí otra preparada para pintar en azul como ya sabéis que no me gusta tener las piezas iguales en la tienda repetir piezas pues la que tengo preparada para pintar en azul he pintado lo de dentro en el color azul maya que es este de aquí lo de fuera en el color magnolia es el blanco vale y luego la trasera que es lo que vamos a trabajar ahora le ha pintado también con el magnolia magnolia o tapioca me da lo mismo un color clarito de acuerdo qué vamos a hacer bueno una vez que lo tenéis pintado importante un segundo ya podemos empezar que acaba de llegar conchis y desee hola conchi ya te he visto también que has estado conectada en el directo de gerardo ya te vi bueno entonces una vez que tengo los colores completos pintados lo que hago es con la lija de pulir con las viejas finas que son una maravilla pasarle encima del acrílico la lija a mí me gusta que se vea esta sensación de desgaste por eso no le da los besos no sé si se aprecia aquí y por eso me gusta pasar la lija para que se vea un poquito la madera pero eso depende del gusto del consumidor si a vosotras os gusta que quede completo pues lo dejáis completo sin ningún problema gracias con sí vale bueno pues entonces en la parte de la trasera de las burbujitas que es lo que os quiero explicar hoy he cogido esta plantilla vale este stencil y vamos a hacer un estarcido normal ya os acordáis que la semana pasada bueno ahora cuando haga el estarcido lo van a ver claramente vale bueno me lo posiciono en la plantilla donde quiero que vaya esta plantilla es de 20 por 20 las huchas se venden en la tienda a 6 euros no oscar se sienten de precio luego lo pones vamos a coger el color azul bebé y vamos a prepararnos un papel absorbente porque vamos a hacer la técnica del estarcido la vamos a hacer ya sabéis que la semana pasada os dije que se puede hacer con esponja con rodillo o con pincel en este caso lo voy a hacer con pincel pero me valdría de cualquiera de las de las tres maneras vamos a ver ya sabéis que cojo en la pintura descargo bien descargadito que has venido con mucha fuerza josa es que llegábamos un poco tarde hoy a movimientos circulares voy pasando por toda la plantilla saludos a julita y a marimar que no se ha dicho nada estoy siempre a aire vamos a tener que dar un premio a las que están siempre todos las sumas con la gente que está entrando me parece que vas a batir récord hay mucha gente también también que bien que suerte lo contenta que me pongo yo si estáis ahí detrás y eso que yo no puedo leer los comentarios ya te leo yo es que hablas mucho y tampoco puedo leer los todos hablo mucho chicas pensáis que hablo mucho no habla más mi marido a que sí yo hablo lo que me dejan estoy rodeado de mujeres todo el día que en la tienda en la tienda en casa en todos lados solo hay mujeres en mi vida no te quejes de las mujeres que somos lo mejor que hay en el mundo no me no me quejo no me quejo la alegría que te damos todas las mujeres veis esto que se me ha movido ahora es porque no me la he sujetado vosotras os aconsejo que os pongáis aquí un trocito de cinta de carrocero y así no se mueve la plantilla pero es que yo voy aquí a la brava a toda caña a toda caña bueno vale entonces ya tenemos el estarcido de las mira ya has hecho magia de las burbujas pero claro queda bien no nos digo que no quede bien un estarcido así pero es que a mí me gusta que de la sensación como digo siempre de que no es plantilla de que esté pintado y para eso en esta plantilla voy a usar una técnica que voy a usar muchísimo muchísimo y que es que te pasa pero otra vez es que lo estoy viendo que me pone unas caras es que llevas un bultoalle es que es el músculo que va a ser el músculo es que te ha picado una avispa o algo es que es el músculo que estoy cuadrado mi marido está súper fibroso yo me creía que le había picado una avispa y se le había puesto el bulto así y no 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 veo que es que está fuerte te pica o no te pica me picaba pero en vez de rascarme se empezó a asomarme como si me tiras mano rascarme un pico ahí rascarme un pico ahí rascarme un pico ahí ay que gustico oye por favor Oscar mira a ver si antes de los directos te rascas ya estoy como nuevo dos olicas puede estar ya de verdad que pena es que vamos cuadrado el que María Ángeles ah cuadrado no es que es delgadito y pequeñito pero es muy fibroso chicas es muy fibroso de toda la vida yo estaba pensando en preguntar algo de la lucha por el culo cuadrado bueno vamos a ver técnica de flotado ya se ve bastante guapo vale se ve guapo no pero queremos que se vea más guapo entonces voy a coger este mismo color que es digamos el que sigue al azul bebé que es el azul maya voy a probar con este si veo que no es suficiente me iré a uno más oscuro atención que esto es masterclass bueno lo voy a repetir varias veces o sea que tranquilas me pongo las gafitas limpias pues entonces igual te sale bien para hacer esta técnica necesitamos un pincel biselado un pincel biselado o angular es como un pincel plano vale esto es un pincel plano y esto es un pincel biselado es como un pincel plano pero una parte la lleva más larga que la otra entonces para hacer la técnica de flotado viene perfecto se puede hacer con un pincel plano sí que se puede hacer con un pincel plano pero es mucho más fácil con el pincel biselado entonces lo que vamos a hacer necesitamos el pincel biselado agua limpia y un papel absorbente este pincel este pincel lo mojamos siempre tiene que estar hidratado y yo os aconsejo que si lo usáis por primera vez todos los pinceles en general mojéis bien mira que vean aquí porque este agua tiene que llegar hasta el pelo de aquí la virola metálica también tiene pelo entonces nos llegará hasta aquí y así no nos quedamos sin carga de pintura cuando vayamos a proceder a pintar mojo bien aprieto un poquito aprieto un poquito aprieto un poquito vale y descargó descargó el agua retiro el agua en un papel absorbente se tiene que quedar ni muy mojado ni muy seco tampoco quiero que cojáis y lo limpiéis bien el pincel vale pero es descargar la pintura simplemente ligeramente quito el exceso de agua vale me cojo el color de este pincel se carga lateralmente en la punta larga y lateralmente vas con la puntita larga no? eso es lo vamos a hacer varias veces para que se os quede claro punta larga y descargo cada pincelada por el lado largo solo solamente doy la pincelada en el lado largo a ver chicas la técnica de flotado lo que realmente consigue es dar volúmenes las famosas luces y sombras que son súper importantes en todos los trabajos vamos a ver yo lo que quiero es dar profundidad a mis burbujitas entonces lo que hago es apoyar el pincel no lo llevo ni de punta porque este pincel sea raro de forma no hagáis movimientos raros simplemente tenéis que llevarlo como un pincel plano vale? apoyáis todo el pincel no queda nada al aire y vamos dando a nuestra burbujita en la parte de abajo con la parte larga del pincel con la parte larga del pincel pero apoyando todo el pincel como vamos a hacer varias os lo voy a ir explicando si lleváis mucha carga del azul esto se soluciona con el mismo agua menos mal que no es en tres dimensiones si no se viene asustado cogeis agua y vais difuminando vuelvo a hacer como lo voy a hacer varias veces para que se os quede claro hidratamos el pincel retiramos el exceso en un paño absorbente cogemos la pintura de manera lateral en el lado más largo en la punta larga y descargamos vamos y venimos cuando digo descargar no es que hagáis solo así en un lado no no tenéis que ir y venir ir y venir vale? y nos vamos a hacer la parte de esta por ejemplo esta chica os lo explica muy bien pero el cámara está haciendo una labor impresionante porque esta chica se mueve más que los precios que malo concha dice que muchas burbujas ven en esta como para pintarlas todas no, a ver os lo podría pintar todo pero os lo voy a hacer hay varias vale? ahora yo quiero también que tenga ahí le doy ahí vale otra vez os lo voy a repetir unas cuantas veces para que se os quede claro mojamos el pincel quitamos el exceso de agua untamos la pintura en el lado largo de manera lateral no solamente quiero que cojáis la pintura en la puntita exactamente cargamos y descargamos de un lado y de otro lado y vamos haciendo nuestras burbujitas el cámara ya sabes que es gratis Javi si aquí yo soy un mandado venga ahora le voy a meter un poco de caña de rapidez venga 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 ya van cogiendo otro color eh es que quedan súper monas vale? cuando veo que me quedo sin pintura vuelvo a hacer lo mismo carga cargo agua retiro el exceso en un papel absorbente cojo la pintura en la punta larga y de manera lateral voy y vengo cargo y descargo vale? y me voy haciendo mis burbujitas solamente le estoy dando prácticamente en la parte de abajo de las burbujas luego os explicaré que tengo varios trabajos a mitad de hacer también para que se usa este pincel que es una caña estos pinceles se usan mucho en las técnicas no sé si habéis oído hablar del arte country de la técnica country pues para ella hacen muchos flotados que los flotados en realidad significa eso hacer volumen que una pintura no te quede plana vale? toque causa María José si lo que quieres es la hucha de todas formas os tengo que poner que nos hemos cogido una línea nueva para whatsapp porque quise ponerme en mi móvil y era una locura porque me eliminaba el whatsapp personal si ponía el profesional luego os lo pondré en una publicación de instagram que salga en facebook también con el nuevo número de whatsapp y así podéis preguntarme lo que queráis y decirme lo que queráis y yo os mando fotos eso es si tenéis alguna duda preguntar chicas buenas Marisa del Marte que se anima por aquí hombre marisilla bueno y tienes a Nieves Vesnar que ya lleva varios comentarios diciéndole a Gerardo que no se ponga celoso de que que no se ponga celoso de que que tal Nieves bueno y tienes bastantes comentarios luego otros tenéis que mirar que ya no voy a bastoneros todos bueno como siempre cojo agua retiro el exceso cojo de manera lateral vale bueno luego otra cosa que os quiero decir esta técnica como todo en la vida es cuestión de práctica cuando lo vayáis a hacer vosotras mismas vais a tener que controlar el agua porque igual que os digo que en la técnica del estarcido de las plantillas lo fundamental es no llevar mucho o sea descargar bien el pincel vale en esta técnica lo ideal lo fundamental es que no llevéis ni mucha ni poca agua pero eso lo tenéis que ir viendo vosotras mismas a la hora de practicar vale mira como ha cambiado ya eh como va cambiando eh mira os enseño el que había hecho ya para que veáis que hay burbujas que están sin tocar y otras que están perfiladas si dejo algunas que prácticamente no las toco vale y otras que sí que me gusta trabajarlas y luego acordaros que este pincel no tenéis que hacer cosas extrañas con la mano apoyo yo siempre cuando cojo un pincel vale tienes que tener un punto de apoyo en este caso yo apoyo con esta parte de aquí vale entonces eh tienes la mano apoyada el pincel lo llevas como un pincel plano apoya todo todo el pincel y luego otra cosa que os voy a decir si por ejemplo empezáis aquí la sombra os confundís vale y empezáis aquí en medio la sombra esto tiene solución porque lo que hacemos es que con el mismo agua por eso se llama técnica de flotado vale y llevamos la pintura si no la dejáis secar mucho donde queremos lo veis masterclass masterclass no sé si me explico bien si tenéis alguna duda por favor decírmelo eh porque yo lo veo muy fácil pero claro a lo mejor la duda la van a tener cuando cojan el pincel y lo vayan a hacer esa será la duda les saldrá si pero os aconsejo que practiquéis estas cositas y que tengáis conocimiento un poco de todos los pinceles porque el pincel nos tiene que dominar a vosotras vosotras tenéis que dominar al pincel de acuerdo esto es todo a base de práctica esto como los cuadernos rubio de cuando éramos pequeños los que somos más mayores de aquí sí sí luego ya pues yo le voy haciendo más presión al pincel porque como todo un pincel plano un pincel biselado y uno redondo según la presión que haces pues te sale la pincelada de una manera o de otra que algún día si queréis podemos hacer pues una especie de clase de cómo usar los pinceles de manera adecuada y luego otra cosa os voy a decir no dejéis nunca los pinceles así sobre todo estos metidos así en el agua y os olvidéis de ellos los pinceles los tenéis que lavar bien lavados vale y luego los secáis bien secos y con la manita ayudáis al pelo a que vuelva a su lugar vale porque si lo dejáis este pincel sobre todo metido en agua y os olvidéis de él lo que os va a pasar es que como de un lado es más largo que de otro cae ahí la carga del agua y la punta se queda despeluchada y luego a la hora de trabajar pues es un asco entonces es importante siempre trabajar con pinceles buenos vale y que estén en buen estado viviana qué hojas te refieres las hojas de carga y descarga serán para cargar y descargar o no oye me están dando hay una cantidad de piropos que me está dando vergüenza ya me voy a poner colorado eh gente nueva que te sigue que está encantada con tus explicaciones que lo entiendan la primera otra cosa será cuando se pongan a pintar dicen bueno yo siempre os aconsejo de todas las maneras que si tenéis la posibilidad de ir a clases de manualidades tenéis que apuntaros a clases de manualidades porque es una gozada lo pasamos súper bien aprendemos un montón a ver a mí siempre me gusta tener hacer cursos presenciales porque así puedo corregir pero bueno estos directos yo creo que están bien para ir aprendiendo vale en qué estás pensando javi javi córdoba javi córdoba que dice que lo mejor es un buen pincel javi que nos tenemos que ir por ahí a tomar un gin tonic bueno que vamos a hacer también en estas burbujitas queda chulo no pues todavía va a quedar mejor porque porque aquí nos falta la luz ahora he aplicado una sombra teníamos un color plano que era el azul bebé nuestro color de base estoy aplicando la técnica de flotado para dar sombra que le he dado el azul que he metido aquí dentro de la hucha el azul maya pero hay que dar una luz también con que vamos a dar la luz la podríamos dar con un pincel liner con un pincel de delinear pero quiero que sigáis aprendiendo con este pincel que también podemos aplicar la luz con la misma técnica para eso vamos a coger un color más claro que el azul bebé que en este caso va a ser el magnolia el blanco el blanco siempre nos va a dar luz vale hacemos lo mismo mojamos el pincel retiramos el exceso retiramos poco eh vuelvo a decir no tenéis ni que secar en exceso ni llevar el pincel chorreando de agua porque si no os va a salir un charco vale por eso os digo que lo mejor es probar antes en cualquier cartón o en cualquier folio lo podéis probar perfectamente vale entonces cogemos el color blanco color magnolia magnolia en la parte larga de manera lateral descargamos en las dos direcciones en las dos direcciones soy pesada pero al final a ver si yo reconozco que soy un poco repetitiva pero las cosas claras vale y voy a aplicar una pequeña coma en la parte de arriba ya por decir que si julita y el mérito se lo lleva a causa pero en realidad el mérito es mío a ver como es blanco yo no sé si lo vais a ver si lo vais a poder apreciar vale estoy aquí en esta bola aplico ahí de manera lateral arriba un poco como queráis vale buenas tardes ceci ahí vamos a aplicar luz y en estas de aquí también ahora es que el blanco chica se aprecia el blanco en pantalla yo creo que se ve no a ver si nos contesta es que cambia bastante las amas que estás haciendo estamos haciendo una técnica de flotado sobre una plantilla a mí las plantillas me gustan trabajar me gusta trabajarlas mucho vale para que nos de la sensación de que lo hemos pintado está pintado la del a la de la lalí que pregunta si es una servilleta está todo pintado No, no, estamos pintando. Estamos haciendo que una plantilla que era bonita, que yo no os digo que no fuera bonita, pues quede todavía más bonita. Ves que así realmente lo que haces es engañar al ojo para que no parezca un trabajo plano clásico de una plantilla. Eso es. Vas sacando volúmenes. Porque la técnica esta de flotado consiste en esto, en sacar volumen. Vale. Luego cuando veas al principio del vídeo que se queda colgado el ar de la li. Mira, estaba así. Esto es lo que hemos hecho y estaba así. ¿Vale? Eso es el efecto que sale de la plantilla directamente con un color de pintura. Esto es la plantilla que hemos usado de las burbujas con un estarcido que hemos hecho con el azul bebé. Pero si nos esforzamos un poquito y le damos un poquito de gracia, ¿vale? Cambia totalmente. Cambia totalmente. Yo creo que se aprecia. Antes con la plantilla, después con el flotado. ¡Vualá! Que cambió. ¿Eh? Ahí cambió, ¿no? Vale. Pues entonces, esto lo montamos ya en nuestra hucha. Que está pintada de... Que esta la habíamos pintado del color magnolia. De acuerdo, vamos a meterlo primero, el cristal. El cristal que lo dejaba aquí. Ya no lo encontraba. Digo, ¿dónde he metido el cristal? Por Dios. Es bueno limpiarlo el cristal. Y si lo he limpiado antes, Oscar. Lo que pasa es que ahora ya con mis dedazos, cristal, la parte que hemos pintado de azul maya que lleváis la abertura arriba de la hucha, la que coincida con la otra abertura, por supuesto. Sí, porque si no vais a ahorrar poco dinero. Vale. Ahí. Y ponemos nuestra trasera de las burbujitas. Esto es lo que había hecho yo aquí para que vieseis la diferencia. Pero esto lo normal es pintarlo también de blanco, no lo vamos a dejar así, ¿vale? Entonces, tendríamos aquí nuestra super hucha de las burbujas. ¿Cómo se puede enriquecer este trabajo? Pues se puede enriquecer este trabajo poniéndole algún papel chulo, algún papel de scrap, que tenemos un montón de papeles de scrap, un montón. Bueno, en este, nosotros aquí en la tienda también han decorado muchas huchas de estas, en vez de ir usando la plantilla con las burbujas. A ver, ¿qué ponemos, chicas? Poniendo el papel directamente en el fondo de atrás. Trenecito. Estos son papeles de scrap de Amelie. Bájalo un poquito que me reflejo la luz. Ahí. Podemos poner un cochecito, podemos poner un trenecito, podemos poner lo que queramos, ¿vale? Hola, Anaki. Anaki Design. Hola, Silvia. Bonita y bonita. Mira, una cebra. ¿Qué te gusta más, Óscar? A tu elección. ¿Qué te parece tu plantilla, el juego que da, Silvia? ¿Has visto la plantilla de las burbujas? El osito. Podemos poner lo que nos dé la gana. Yo aquí he puesto una conejita al moto y he pegado unos corazones de silueta. Bueno, y otra cosa, a ver, si queréis pegar el papel de scrap dentro, lo podéis pegar. Lo que pasa es que a mí me hace gracia que esté por fuera, ¿vale? Hasta luego, Marisa. Bueno, entonces esto, un poquito, pues podéis poner lo que queráis vosotras. O sea, eso un poco al gusto de cada una. Pues, por ejemplo, el cochecito, que es una súper gracioso. A María Ángeles le ha gustado el tren. ¿El tren? Pues venga, el tren. La primera que ha hablado, el tren. María Ángeles. No, la primera que ha hablado, no. Están aquí. Esto parece una tertulia del Sálvame. Hay mucha gente aquí cascando. Vale, entonces. Aquí, como yo lo quiero pegar por fuera, pues simplemente cojo unas almohadillas de estas adhesivas, que seguramente conocéis todas. ¿Vale? Y voy poniendo las almohadillas, pues unos puntos de apoyo. Porque si me canso, lo quito y le pongo otro motivo. ¿De acuerdo? Esto, las almohadillas, se pegan, ya lo sabéis. Supongo que habéis trabajado con ellas, sobre todo las que hacéis escarabuqui. ¿Vale? Quitamos ahí. Ponemos. ¿Vale? No te creas tú, eh, que a mí esto me pone un poco nerviosita, ¿ves? Yo para los pinceles, no me ponen nerviosa, pero... Si pasa toda marcha. Estas pijadicas. Bueno, entonces, ahora tenemos que quitar. Llevan estas almohadillas. Oscar, mira, llevan un adhesivo, ¿vale? Hay que quitar el adhesivo ahora. Claro. Tienes que tener la uña... Que no te la comas, vamos, ¿cómo hago yo? Que yo me las como de vez en cuando. Muy mal hecho, ¿eh? No se debe de hacer. Pero es que el Oscar me pone muy nerviosa de vez en cuando. ¿Qué narices tiene? Bueno, hemos pasado un fin de semana más relajado. He tomado hasta el sol, más bien. Me ha hecho mi marido la... Oye, Oscar, te lo me saqué tan de cerca, tío. No, que una ya tiene una edad y tengo arrugas y de todo, capullo. Es que ahora tienes que proteger tu imagen, ¿no? Hombre, por favor. Bueno, pues mira. Es para que vean mi inversión, lo que me gasto en peluquería, en estetición, en todas las cosas. Si me lo veo la peluquería, si me lo echo yo el pelo con la plancha que tengo. ¡Oh, qué tío! Mira. Me tiene un poquito... Que me ha hecho la... El sábado me hizo unas chuletitas a la brasa. Dice María Andrés que con un punzón se sacan muy bien, ¿eh? Esas partes adhesivas. Lo que pasa es que no sé dónde tengo los punzones. Me lo habrá reclamado a mí alguno por la espalda. No te digo. Vale, entonces ya lo ponemos donde queremos, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí. Y la pegamos. También lo podéis poner ahí en el interior, ¿eh? Que te quiero decir que eso no hay ningún problema. Pues ahí te da el efecto como de profundidad. Eso es. A mí me gusta más por fuera, pero cada una lo pone el dibujo donde quiera. Estás buenísima, Jausa. No te crejes tanto en las arrugas. Gracias. Muchas gracias, chicas. Y luego, otra cosa que ponen mucho mis alumnas, que les encanta, ponen trabajos infantiles y que nosotros lo vendemos de maravilla. Bueno, Oscar, que es el mejor vendedor. Ahora estás hablando bien. Es las letras adhesivas, ¿vale? Para personalizar cualquier trabajo. Para personalizar cualquier trabajo. Vamos a ver. Estas letras, explícales, Oscar, porque tienen varias medidas y te sabes tú mejor los precios y todo. Este es el tamaño pequeño, que son dos centímetros de altura, que el tamaño lo da la mayúscula. Las minúsculas son un poquito más pequeñas. Y estas serán a 40 céntimos la unidad. Y luego tenéis justo del doble de tamaño, de 4 centímetros, algo de mayúsculas. Eso es. Que son a 60 céntimos. Y luego ya tendréis grandes. Estas letritas llevan también un adhesivo. Este papel blanco también se quita y es adhesivo, ¿vale? Y pega. Pega sobre la superficie. Yo no lo he puesto, ¿vale? Porque las acabo de coger para que las veáis. Es el Vachinity. Carmen, hola. ¿Vale? Entonces esto lo colocaríamos. Yo siempre que... Se coloca derecho. Se coloca derecho, pero es que me resulta difícil ponerlo. Pero es para que lo vean. Por ejemplo, aquí podríamos poner el nombre del niño o lo que sea. Y hay el nombre de la niña. Se pintarían. Fácilmente se pintan, ¿vale? Y se quitaría el adhesivo y lo pegaríamos. Para pegar las rectas, yo lo que hago con las alumnas es poner una regla aquí abajo y entonces ahí sí que no se te va ninguna letra. Y las letras podéis dejarlas así en el tono natural que es DM o pintarlas. Eso es. Y para pintarlas tenemos un truco, Jausa. Sí, pero espera que coja un momento cinta. Vale. Para que lo vean. Es que pintar letra por letra de una en una es un poco difícil y te pones los dedos pringados hasta arriba. Entonces lo que hacemos es colocar el nombre todo en una cinta adhesiva y con una brocha grande ya lo podéis pintar en dos pasaditas. Una vez que están secas las despegáis de ahí y ya las pegáis en el sitio donde las queráis colocar. Vale, ya tenemos el truco. Truco, truco del masterclass. El truquito, bueno, a este truquito le encanta a mi marido porque él se lo dice a las mujeres. Le dicen, ay, qué bien, Óscar, qué bien. Espabilario, hombre, que tengo estudios, que tengo estudios, que hice el AGB. Vale, pues cogemos cinta de carrocero, cinta de doble cara y lo que hacemos es ponerla así y pegar las letras encima para que no se os vayan y no os cueste tanto pegarlas que hay gente que todavía las pinta a pincel y es un engorro porque son tan pequeñitas. Aparte que te pringas los dedos. Que te pringas los dedos. Acabas como un eceomo, como el de borja. Ya te digo. Y entonces lo que hacemos es coger con un trocito de esponja y en este caso ponerlo. Más fácil, esponja. Sí, sí, yo con esponja. Le vamos poniendo así. Mira que pronto se han pintado. Esto se dejaría secar. O a ver, escuchad, que hay gente que las deja en el color natural del DM que también es muy bonito. Según el fondo que tengáis os puede hacer un contraste muy guapo con el DM. Y ahí tenemos el nombre de Claudia. Ya, pintad en un momento. Si cuando seca hay que darle otra mano, pues se le da otra mano. Bueno, pero no os pringáis y no estáis ahí con la siluetita tan pequeña que es un poco emborrosa. Muy bien, Hausa. Muy bien la masterclass. Muy bien la masterclass. ¿Cómo vamos de tiempo, Oscar? Muy bien, ¿no? Vamos sobraos. Cuatro menos cinco. Qué bien, ¿no? Pues venga, pues entonces os voy a hacer un resumen del flotado. Que es lo que quiero que se os quede claro hoy. Y para eso, pues tengo por aquí también algún trabajito que he estado haciendo este fin de semana. de cositas ya navideñas, ¿vale? Estas plaquitas. Bueno, mirad, por ejemplo, esta plaquita. Yo he cogido y he pegado un trocito. Es una placa de DM, ¿eh? Normal. He pegado un trocito de un papel de arroz del caballito y de la florecita esta de... ¿Cómo se llama? Que no me sale ahora. La flor de... De navidad. De acebo. Sí, de acebo, ¿vale? Entonces, he hecho un esponjeado, como os expliqué... Pues está esaucha que me... Está. Sí. He hecho un esponjeadito con colores parecidos al papel, que en este caso he usado un desierto y un verde otoño. El desierto es este color y el verde otoño es este que veis aquí. Y he hecho una integración, como explicamos ya, que de todas las maneras seguiremos haciendo trabajos de integración porque sé que os mola mucho lo del papel de arroz. ¿Qué le faltaría a esta plaquita? Pues a esta plaquita lo que le faltaría sería justamente lo que os acabo de explicar en las burbujas. Que tenga volumen, que tenga más volumen. ¿Cómo voy a conseguir el volumen? Pues lo voy a conseguir con la técnica del flotado, con el pincel biselado. Pero, ¿qué haría? Cogería un color, en este caso voy a coger el benbé, que lo tengo por aquí, ¿vale? Que es el marroncito. Y ya veréis cómo cambian los trabajos. Porque, claro, no solamente se aplica en las plantillas. No, no. Es que estas terminaciones de flotados, para conseguir volumen, yo las hago a menudo en casi todos los trabajos. Porque le da al trabajo muchísima más calidad. Más acabado. Se ve más acabado. Lo mismo, vuelvo a repetir. Hidratamos el pincel. Retiramos el exceso. Cogemos de manera lateral y en la punta larga el color. Y yo quiero aquí hacer sombra. Y quiero hacer la sombra, si os dais cuenta, lleva aquí una rayita, unas ondas. Pues yo lo que voy a hacer es meterle aquí mi sombra. Y le voy dando. Lo llevo el pincel plano. No lo llevo de manera así, ni poniendo la mano así rara. No, no. Me has dado y todo a mí. ¿Vale? Tenéis que llevarlo como un pincel plano. Y voy sacando todo este volumen. Ya he cambiado. Voy pasándole. Y en este caso, además, me va a servir para delinear esta línea. Lo que conseguimos es que se vean, pues eso, trabajos de más calidad, que están acabados mejor. Porque creamos sombras y luces. ¿Lo veis? Un poquito. No sé si lo podéis apreciar. En este caso, lo mismo. Si quiero sacar más volumen, puedo irme, lo que os he explicado antes. Por ejemplo, quiero aquí crear más color. Me voy aquí en medio y voy extendiendo. ¿Lo veis? Oye, 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 oye. Qué suerte poder ver estos vídeos, ¿eh? Esto es contenido de calidad, Jauzita. Aunque te pongas colorada. Ahí. ¿Vale? Y voy creando mis propias terminaciones. Ahí, por ejemplo, le haríamos un salpicadito con un cepillo de dientes o con un pincel. Y ya nos quedaría una placa monísima de la muerte para poner en cualquier cajita o en cualquier... Es el pincel y también es la mano, también te digo, ¿eh? El arde de la vida. ¿Vale? Esta otra. Mirad qué chula esta integración que he hecho de papel de arroz. ¿Vale? Que he hecho ahí... Aquí hay un trozo de papel de arroz. Aquí hay otro trozo pegado. Aquí hay otro trozo. Y luego está con el estuco, como explicamos el día anterior. Y con pincel he metido colores muy parecidos al del papel. ¿Pero qué le falta? Pues también le falta todo el remate de la placa. Para eso no uso el pincel plano, uso el pincel biselado, porque me resulta mucho más fácil. Cogería esto, ¿vale? Y me iría a sombrear. Lo que estoy haciendo es un sombreado. Estoy creando volumen. También, tampoco es tan difícil, ¿eh? Es decir, a Hausa se le ve todo fácil, pero esto que se está explicando ahora tampoco es tan difícil. A lo mejor os falta un poco pillar la marcha al principio, pero esto en cuanto haces varios trabajos... Es cuestión de práctica. Yo siempre lo digo. A mí a la primera no me salen las cosas. Lo que pasa es que yo tengo pasión por mi trabajo. A mí me encanta pintar. Y si a vosotras os gusta pintar, lo que tendríais que hacer... ¿Sabéis cómo empecé yo? Yo me cogí un cuaderno de estos de óleo. ¿Cómo se llaman las paletas? Estas desechables. Que van geniales. Y me acuerdo que me ponía ratos con el pincel plano. Hacer multicarga. Ah, pues mira, si lo cargo de esta manera, si hago más presión... Es el conocimiento un poco de los pinceles y la práctica. Pero si te gusta, si os gusta pintar, pues es todo ponerse. Porque además es súper relajante. Y os animo a que hagáis... A que os atreváis con cosas más difíciles. Y nunca es tarde. Os recuerdo que Hausa sacaba ceros de campeonato en pre-tecnología cuando iba al cole. Bueno, si queréis eso, exactamente. En pre-tecnología yo era, vamos, una auténtica ceporra. Y es más, no sé si lo sabéis, pero Óscar y yo estudiamos Derecho. No fastidies. Sí, que no tiene nada que ver con esto. Y mirad a lo que me dedico. Y es para agradecer que le has dejado la judicatura por meterte aquí. No, no, la judicatura no, la abogacía. ¿Veis? Ahí tenemos. En el corazoncito este, lo mismo. Le pongo un poquito. Es un efecto similar al que se hace normalmente con los distress estos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, esto en el distress, por ejemplo, en las burbujitas que acabamos de hacer, no lo podríais hacer. Eso es lo que haces ahora. Sí, lo podéis hacer a lo mejor en los cantos, pero en las burbujitas no. Pero ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, aquí si quisiera a lo mejor sacar también volumen de algún trozo de papel que se me ha quedado un poco que dices, pues esto se confunde, pues creo volumen también, ¿vale? ¿Veis? Aquí en el pueblecito le meto un poquito de marrón y ya consigo con el blanco que tenía ahí dar un efecto. Esto porque otra cosa importante, cuando hay sombra hay luz, ¿vale? Cuando pintamos algo en oscuro, si a continuación ponemos algo en claro, queda mucho más bonito. Es un efecto óptico muy chulo. ¿Veis? Puedo repintar incluso el papel. Ahí lo mismo. Si quiero alargar ese tronco, pues lo que hago es coger el pincel e ir alargando. Cuando se me sale de plano hausa es que va a coger agua y pintura, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Vale? O aquí, por ejemplo, imaginaros que yo le quisiese dar sombra aquí, ¿vale? Pues le pasaría ligeramente así encima del papel y ya tendríamos también sombrita dada. ¿Vale? No sé si me explico. Yo creo que sí. ¿Habéis entendido? Perfectamente, ¿no? A ver lo que contestan. Si no, si no seguimos insistiendo. Señor, tu explicación. Cada pincel tiene una función. Cada pincel tiene una función. Es súper importante que conozcáis las funciones que tienen cada pincel, ¿vale? Porque claro, a ver mi marido por qué se ríe. María G dice que no se cree que se te hará mal la pre-tecnología. Fatal. María José Baro. La gimnasia, la música y la pre-tecnología se me daban de pena. Horroroso. O sea que fíjate tú. Sí, perfecto, sí, perfectamente. Muy bien explicado. Yo estoy encantada. Hacía manualidades hace 40 años en mis ratos locos y mis ratos pocos. Y mis bajas maternares mejor. Bueno, pues yo creo que hoy ha sido una clase rápida. Hombre, rápida. No he estado. Son las cuatro y pico. Bueno, pero yo creo que os ha quedado claro, ¿vale? Y estas huchitas ya os digo que las vendemos genial, que Oscar os subirá, valen 6 euros, son de madera de pino, llevan el cristal para hacer un regalo, son una pasada. Y las podéis hacer, escuchar, si no queréis pintar, como he pintado yo las burbujitas, si queréis pegar un papel, un papel de scrap, también lo podéis hacer. Más sencillo. Es mucho más sencillo, pero claro, yo os quería explicar aquí en el directo, pues algo así que tuviese un poquito más de chicha. Que digo yo, ¿vale? Si es que es lo que digo. Estos son masterclass. Esto no lo tienes en ningún lado, jausita. Bueno, bueno, a ver, Oscar, tampoco. Que no, que no, que esto no lo cuenta nadie, jausa, que estas cosas no las explica nadie así. Bueno, yo creo que con esto ya, pues, a ver, igual hacemos alguna conexión esta semana para hablaros de lo del curso monográfico del día 22, ¿no, Oscar? No adelanto, de las piezas o algo. No, lo tenemos que decidir. Alguna ya la sabes. No, 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 haremos un directo anunciando las piezas que podéis hacer el día 22 conmigo si queréis venir presencialmente. Explica cómo va el curso. Explica cómo va. A ver, seguramente vamos a dar a elegir entre 5 o 6 piezas, cada una puede hacer las que quiera, o hacer todas, que dan tiempo perfectamente a hacer todas, porque eso sí que son masterclass. Los monográficos consisten en estar todo el día de 10 hasta las 2 y de 4 hasta las 8 y media. Estamos aquí pintando en las aulas y ahí hay más técnica, ¿vale? Los trabajos tienen más técnica y lo que me permite a mí es que os puedo corregir si podéis venir presencialmente. La ventaja que tiene el curso monográfico es que todas hacéis la misma pieza más o menos al tiempo. Claro, no, a ver, al tiempo. Pero le puedes llevar más gente a la vez. Sí, como mucho meteremos a 18 personas, yo creo, en el aula, tendré ayudantes, porque si no puedo acabar loca. Entonces son plazas limitadas y es todo el día. Pero, por ejemplo, si alguien quiere venir solo por la mañana y hacerse el cuadro de la mandala, que va a ser uno de ellos, ese cuadro, pues se lo puede hacer. En los monográficos damos un precio cerrado para que os podáis llevar. Para cada pieza. La pieza, para cada pieza, lleva su precio, ¿vale? Entonces, si el cuadro de la mandala vale 70 euros, a un suponer, os lleváis el cuadro de la mandala realizado, porque yo os pongo todas las plantillas, todas las pinturas, los veteadores, lo que haga falta, para que os llevéis el trabajo perfecto. Encerado, barnizado y de todo. Y eso es lo que consiste en los monográficos. Entonces, yo creo que ha quedado bastante explicado. Pregunta en el día. El día es el día 22 de este mes, 22 de octubre. Si venís muchas, 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 nos animaremos a hacer también un segundo turno el domingo, ¿o qué? No me digas. No te imaginas que están todas. Es que mi marido, es que hoy me ha dejado loca porque me dice, oye, y si por las mañanas, a ver, yo tengo clases todos los días, gracias a Dios, de 10 a 12 y por las tardes de 5 a 7. Los jueves, de 4 a 6 y de 6 a 8. La cantidad de gente que me está viendo quiere apuntar, sí que no tengo hueco. Pues mi marido me quiere hacer otro turno de 12 a 2 por la mañana. Pero escucha, Cari, que no, que no, que en esta vida no solamente se ha venido a trabajar. María José pregunta si vas a hacer online el monográfico. Hombre, las piezas del curso monográfico nos lo tenemos que plantear porque, claro, llevamos un mes prácticamente empezando con esto. A ver, yo, es todas explicaciones que damos gratuitamente y así de trabajitos rápidos que me puedo preparar un poco y todo eso, pues me parece bien. Pero es que yo considero que para hacer técnicas a lo mejor un poco más complejas, el online no sé cómo corregir ahí, ¿vale? A ver, tampoco sabemos cómo funciona. No corregir, será dar una explicación como has explicado esto y que la gente vaya viéndote hacerlo. Claro, porque si yo estemos aquí al lado y veo que el pincel me lo cogeis de manera rara, os digo, eh, la manita, así, ¿vale? La manita no, os pega una colleja que vamos, soltáis el pincel pero rápido. No, 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 que soy muy simpática, ¿eh? Bueno, y eso. María dice, el primero de mes causa, ya sabes cómo se anima a Oscar. Hombre, Oscar, mi marido está súper contento porque el primero de mes es el hombre más feliz del mundo porque todas pagan las clases. Trinity me dice que si puede hacer otro fin de semana si somos muchas. Hombre, sí, otro sábado se puede hacer. De todas formas, estas semanitas dejaremos anunciado el curso. Sí, dejaremos anunciadas, bueno, haremos un directo con las piezas porque quiero que lo veáis al natural. Son piezas que han gustado mucho en la exposición, ¿vale? Entonces, hay unas que son más complejas, otras que son más fáciles, pero todas las piezas se pueden hacer. Y estamos, lo que decía antes, estamos empezando ahora con esto de las transmisiones online y todo esto, pero que estamos abiertos a cualquier sugerencia, vosotras que os moveréis más por las redes. Sí, vosotras que os moveréis más por las redes porque nosotros si estamos un poco perdidos, pues no lo sé cómo funciona eso. La idea es que tengamos activo también el canal de YouTube, que lo abrimos al principio de la pandemia y hemos colgado siete vídeos hace dos años y están colgados, pero lo suyo sería poder hacer directos también en YouTube y ahí, pues, a lo mejor las explicaciones de las piezas que se hacen en el monográfico, que son algo más complejas, poder hacer un vídeo más largo de un par de horas o así, dejarlo colgado. Esas piezas no se pueden hacer como estoy haciendo yo ahora, que son piezas, además, que son más pequeñas para que Oscar pueda grabar bien con los móviles, pues las piezas que se meten en monográficos ya son piezas de 60 por 60, o sea, son piezas majas, ¿vale? Son cuadros grandes, entonces es lo que te digo. Me han pedido alguna, si podemos hacer alguna novedad, el café que no quieres. ¿El qué? Alguna novedad, alguna pieza de las que vais a ir al curso. No, pero si es de los... A ver, mañana si quieres o pasado, hacemos un directo que están las piezas en el escaparate y enseñamos. Para que se hagan idea de cuáles son. Bueno, os puedo enseñar los arbolitos, que eso sí que... Esos no están vistos, esos son nuevos. ¿Te sigo? No, 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 no te sigas, que si no se te perderá la cobertura. Bueno, muchas gracias porque estáis entrando hoy bastante gente, ¿eh? Creo que es de los días que más gente ha venido aquí en un momento. Luego ya se queda grabado y habrá muchas más reproducciones, pero se va a decir, me imagino que supongo que será una forma de decirnos que hacemos bien las cosas porque a veces tenemos más gente aquí. Bien, bueno, vamos a ver. Esta es una de las piezas que me falta, ¿eh? De darle cera y ponerle unas piñitas y unos adornos que, por ejemplo, se puede hacer en el curso monográfico. Son tres pinos, son de DM, ¿vale? Entonces trabajamos la integración, que para que veáis que queda perfecto. Ahí la integración. Ahí se confunde totalmente lo que es papel con lo que es pintado. Y trabajamos los veteadores en este pino pequeñito, el veteador. Y el... El mistión de relieve con el... El misto, esa madera no lleva veta, ¿eh? Se ha hecho con el veteador. Exactamente. Entonces este, por ejemplo, lo he hecho este fin de semana, pues para meter en curso algún trabajito navideño. Las estrellitas también llevan ahí. Me encanta, me encanta, me encanta, divino, divino, me encanta. Vale, pues ese es uno de los trabajos. Y el otro, que lo voy a coger del escaparate, que también gusta mucho... ¿Te sigo? Vale, si puedes, pero no sé si se perderá la condición. No, ahí no se va a perder, hombre. Hacemos un recorrido virtual por la tienda. No os mareéis, ¿eh? Que voy un poco de prisa. Este es uno de los cuadros que más ha gustado. Conta así, como una de estas de telecupón, en plan azafata. Muy bien. Espera que me acerco, para que lo vean. Es una mandala de resina. Una mandala con una tabla de madera en la que hemos trabajado también los veteadores. También lleva dorados. Y esta es divina. Esta es natural y es una pieza divina. Que esta pieza va a acabar en el apartamento de mi cuñada. Ay, conchi, si estuvieras en Zaragoza, te tendríamos teoría en la tienda, que sí. Bueno, pues esta, por ejemplo, va a ser otra de las... Bueno, estas son las piezas que había en la exposición. No sé si os acordáis las que visteis el vídeo o estuvisteis aquí. Y otra de las piezas seguramente va a ser un cuadro del vestido, ¿vale? Cualquiera de las dos versiones me da lo mismo. Porque otra cosa, los monográficos dejamos cambiar colores, ¿eh? O sea, si vosotras queréis el color rojo, metemos el color rojo. Eso a mí me da un poquito lo mismo. Y eso, y luego haremos también cuadro de flores. Esa técnica ya es más difícil, pero lo enseñaremos. Lo quieren en vídeo también. Después del curso lo grabaremos. Y seguramente una de las hojas. Porque las hojas están gustando muchísimo. Y también yo creo que va a ser una pieza... Lo tengo que decidir todavía, chicas, pero... Más o menos va a ir por ahí las piezas del monográfico. Si quiere venir alguna y quiere hacer todas las piezas, las cinco o seis piezas que elijamos, pues tendrá un descuento. ¿No, Oscar? Sí. Eso está más claro que el agua. Si solamente queréis hacer el cuadro de la mandala, pues hacéis el cuadro de la mandala. Entonces, más o menos, yo os diré duración de cada cuadro y el precio, el precio cerrado, ¿vale? Y nada más, ¿no? Una ventana de escaprate para enseñar esos muebles. Sí, pero si ya lo vieron en la exposición, ¿no? Pero hicimos un vídeo súper rápido, así es que no tuvimos tiempo de nada. Los muebles son divinos. Este cuadro también es uno de los que hemos hecho últimamente, de las hojas. Y este mueble es impresionante de bonito. Ese es guapo, pero este también es súper guapo. Este con el arroz, el papel arroz ha quedado súper bonito. Eso es. Y los píralos de las plumas también están hechos hace poquito. Estos cuadros, con los óxidos también. Esta chica sabe pintar muy bien. Bueno, bueno, bueno. Siempre hay que mejorar. La inversión que hemos hecho está saliendo rentable al final. Bueno, bueno. Bueno, Oscar, escucha que vamos a empezar las clases, ¿eh? Sí, me lo paso mejor aquí con los móviles en la mano. A mi marido ha cogido afición a lo de los dos móviles, ¿no? Ay, mira, si tenemos más cositas por ahí. Enseña el libro de Ana. La caja de libro. Este libro es de Ana. Esta queda espectacular. Esta es una amiga nuestra, profe, que trabaja de maravilla. Esto es una caja de libro. Muchos besitos, Anita, que nos lo está pasando ahora Muñaya. Muy bien. Mucho ánimo. Un beso. Ay, ¿lo que sabes también qué podemos hacer un día? Chicas, en un directo, los servilleteritos. Estos servilleteros los vendemos súper bien en la tienda. Sí, salen muy baratitos. Mira, y también es plantilla, pero también lleva la técnica del flotado que os he explicado hoy. ¿Veis el efecto que hace el flotado? Porque tú pones la plantilla y es una casita, pues, normal de estarcido, pero le das las sombritas y queda genial. Que otro día, si queréis, podemos hacer un servilletero. Y nada más, ¿no, Oscar? Nos despedimos de estas chicas y chicos guapos. Que muchas gracias por estar ahí. Y, como digo yo siempre, que seáis felices. Y que hagáis mucho el amor. Muchas gracias, Alcidas, por estar aquí. Gracias.